Nunca digas que te vas sin querer regresar Cuando de ti me enamoré, cuando cien años ya te amé Llévame siempre al recordar Viéndote bailar en arte el cerro coronel Y a mil veces te besé y no lo niego, me clavé Llévame siempre al recordar Te he visto enfrente, sonriente, valiente, te quiero tanto Vestido blanco en el medio, tu alma, te quiero tanto Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Te siento al cantar y al escuchar cualquier canción bonita Cable del amor de lo que siento ayer y hoy Siempre te llevo al despertar Lleve a los ojos bien Siento cariño fiel Siento cariño fiel Si me rompiera aquí Esperaría por ti Esperaría por ti Esperaría por ti Te he visto enfrente, sonriente, valiente, te quiero tanto Vestido blanco en el medio, tu alma, te quiero tanto Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Te he visto enfrente, sonriente, valiente, te quiero tanto Te vi a los ojos bien Sentí cariño fiel Si me rompiera aquí Esperaría por ti Te vi a los ojos bien